bueno qué tal ahora que ya estoy grabando muy buenas bienvenidos y bienvenidas todos y quiero que de momento solamente estamos hombres tenemos que entrar más mujeres por favor entre más mujeres nada daros la bienvenida después de tanto rato que hemos estado desconectados que han sido un mes y pico y la verdad que con ganas ya de volver a la carga no raúl sí 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 la verdad es que sí nos estamos hablando nosotros aquí estamos un poquito más fresquito pero esta gente por arriba sigue sigue pegándole aquí es que aquí es que la humedad es que estamos respirando agua ahora mismo ahora mismo parezco un pez que tengo brantia estoy cogiendo el agua y lo estoy es increíble no hace una idea es que caminas y te frena la humedad o sea el agua que hay en el ambiente te frena es es una sensación eso pasa por tener montaña detrás que tampoco te dejan y por tener bueno pues nada si os parece yo había preparado una en este caso como es la primera después de mucho tiempo he traído algunas cositas de un poco lo que hemos preparado en el verano me gustaría enseñar ahora y al final por tener abrir micro micro libre y debatir las cosas que hemos preparado más que nada por por darle forma y por tener un si os podéis apuntar las cuestiones las dudas por al final las debatimos parece va a ser rápido vale para no entreteneros mucho vale permitirme permitirme tiene el contacto de frank para que pueda entrar en la reunión lo tengo por email lo tengo por email pásale el el zoom pero te paso de la invitación es que no tengo no tengo su te paso si están tú estás en copia tío en alguno de con frank pero te la escribo frank frank garcía no me da un segundito que es que le voy a pasar el la invitación a frank vale esto vamos 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 esto cuando hay algo de alivier alivier pues él no la verdad que estuvo hablando yo con él pidiéndole unos datos y no me respondió o sea estaba estaría liado barro estaría liado seguro voy a poner asunto voy a poner esto es está hablando este verano con él porque estamos montando hay un par de cosillas interesantes y pero no me respondió supongo es que también con los con los inicios de los cursos esto se entiende que ahora mismo estamos un poquillo un poquillo desconectado vale decirme si veis la pantalla la vez sí vale perfecto bueno este ha sido el resumen de nuestro primer semestre del año vale básicamente nosotros retomamos con la actividad fuerte fuerte del grupo vale el grupo es de meet up empezamos por aquí vale bueno ya pondré los enlaces cuando cuando termine pero si estáis viendo el vídeo como esto se va a grabar y se va a subir si lo estáis viendo un poco más tarde pues uniros al al grupo simplemente os va a salir aquí el botón de unirse y vais a estar al loro de todos los eventos que vamos que vamos creando y demás después para entrar en cualquier evento cuando confirmas asistencia te sale a la derecha unirte online event y aquí a la derecha te sale el enlace vale digo porque un compañero ha preguntado que cómo hace día y eso es que primero te tienes que unir al evento y una vez que te unes al evento ya te sale te sale el enlace vale voy cerrando porque si no esto en la un poco yo voy a dar datos de lo que hemos hecho a grandes rasgos vale han sido diez sesiones fuerte vale me falta aquí tengo que poner los enlaces voy a cerrarte estoy escuchando a alguien que está entrando el audio de silencio de silencio fabricio perdona vale nada lo dicho fueron diez sesiones y demás los datos la verdad que fueron bastante interesantes tuvimos charlas en la que hubo mucha expectación y después pues hubo también un volumen de gente vale pero esperábamos que fueran a entrar más gente pero bueno esto también es una forma de apoyar ese tipo de oye pues esta temática me gusta no pues le da no pueden asistir aunque después no puedan asistir por lo que sea no pero sí que es verdad que si os fijáis quitando esta de 88 que fue una locura no sé cómo llegamos a esa cantidad la media más o menos está en unas 44 personas por evento está súper bien la verdad que yo es la primera vez que me meto en a gestionar fregado gordo de desarrolladores y no recuerdo tantos eventos seguidos con tanto volumen de asistencia sin que que genial que seguiremos intentando mantener ese ritmo vale y en en cuanto al número de personas pues sí es verdad que hemos tenido frustraciones gente que se han ido gente nueva que han llegado pero bueno la carencia ha sido bastante positiva y con un crecimiento bastante potente vale esto es un poco lo que hemos hecho no lo voy a cerrar porque después voy a presentar una segunda parte os recuerdo lo último que hicimos que fue el evento este híbrido donde estuvimos en contacto con varias sedes fue entre cali bogotá estuvo también buenos aires con sevilla y también online vale y de cada una de las sedes pues los profesionales que estábamos allí de formar turista totalmente pues definimos una serie de conocimientos que consideramos básicos vale en el perfil de un grupalero junio esta actividad estaba dentro del contexto de lo que es la cantera grupal vale el proyecto este que estamos montando entonces con con todas las cosas que todas las conclusiones de todos los compañeros hemos hecho una cosa tan chula como esta que os va a encantar esto está muy chula que es hemos aglutinado todo en un documento abierto colaborativo vale esto está hecho por lo he montado yo vale pero está hecho por y una cosa muy chula que cada cada uno de estos puntos si os fijáis y le dais vale os va a llevar el vídeo en el que se habla de ello vale por lo tanto esto para cualquier persona que está empezando con drupal pues es bastante potente pues es bastante potente porque le vamos a dar un punto de partida por si quiere con el auto aprendizaje tirar pues aquí tiene la base vale que es lo que me gustaría pediros cuando podáis y como podáis pues si os fijáis solamente tengo tres puntos porque son los que ha dado la casualidad que hemos visto en las sesiones de atrás pero si tenéis algún vídeo o alguna referencia potente sobre pues aquí esto lo acercamos y lo podemos ver entidades gestión del contenido formulario senseo en drupal taxonomía que me ayudéis un poco a hacer esa curación vale podéis escribirme a mi correo que es javier arroba drupaleros puntocom lo pongo aquí javier arroba drupaleros puntocom o directamente en el grupo de meetup me enviáis un mensaje privado me dice mira pues yo creo que este enlace este enlace este enlace pues interesante para que lo añadas ahí a la escalera de drupal y también esto forma parte del proyecto cantera drupal de ir generando esos contenidos que vayan acercando y que bueno más de un poquito alejarnos de esa imagen catastrófica de la persona que con la curva de aprendizaje acaba suicidándose y demás pues bueno nosotros queremos montar más bien una escalera que es algo un poquito más asumible y bueno y por supuesto dar las gracias a a drupal colombia por supuesto que se volcó con esto a brutal a la drupalera a drupal argentina con leo y con lucas a saco a fernando paredes y todo el equipo de drupal perú y drupal latino y bueno nosotros desde drupaleros pues aportando intentando intentando aportar lo que buenamente podemos vale esto es un documento que como comprenderéis tiene vida se irá desarrollando poquito a poco y de hecho de aquí surgen algunas cositas para nuestra propuesta de este año vale ya tenemos la hoja de ruta si la del año pasado fue divertida imaginaros esta vale entonces cosas chulas que queremos meter aquí pues por ejemplo las habilidades básicas nos encantaría tener la base de la escalera montar o sea que si no encontramos más contenido de calidad calidad que nosotros seamos los que dotemos de ese contenido de calidad o sea si hay alguien que quiere hablar de entidades que lo tenga súper preparado y que lo tenga bastante bien trabajado que lo diga que que contaste con nosotros porque ya tengo yo los huecos habilitados para seguir dándole forma a esa escalera vale y por supuesto en nuestro mismo esquema con nuestra misma promoción etcétera 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 vale entonces disculpa que es arte tanto pero es que quiero ir avanzando vale oye que os parece de esto antes de seguir con otra historia ¿Está guay? ¿Está guay? Muy bueno o sea como se está marcando pues como un esquema en la escalera de cómo ir desde lo básico cómo se va pues creciendo el conocimiento pues digamos lo que es la gráfica así de la curva de aprendizaje de hecho empieza exacto empieza con lo básico de Drupal después sube un poco con a nivel depth o sea ya cuando te quiere dedicar como vale está enganchado ¿no? pues ahora te quiere dedicar esto y en los últimos escalones son ya las especializaciones ya más front más back entonces o he pasado el enlace y de verdad cualquier corrección ya te digo que lo que se ha intentado sea ir como un pequeño ejercicio de síntesis ¿no? y que por supuesto que esto está abierto y es de todo para todos cualquier persona que me ayude yo encantado de tener aquí un listado un montón de peña que esto cuanto más gente seamos en verdad pues como que más validado está ¿no? así que que genial genial Raúl ¿tú quieres aportar algo más en esta línea antes de saltar a otra cosa? no de momento de momento no vale pues sigo este es el porqué de esto ¿vale? esto lo vamos a mandar ¿vale? lo vamos a mandar y además lo tenemos ya preparado son carteles se puede imprimir en A4 perfectamente y yo lo voy a llevar a diferentes universidades y a diferentes institutos para ponerlo ahí ¿vale? tenemos abierto el plazo hasta el 4 de octubre ¿el plazo de qué? pues de que las personas se inscriban a lo que vamos a hacer ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno pues ya he puesto aquí el documentito ese chulo ¿vale? pero vamos a ir mucho más allá o sea vamos a gestionar eventos vamos a hacer sesiones de formación vamos a hacer muchas cosas incluso cosas que todavía no tenemos ni en mente ¿no? entonces simplemente a participar es rellenar formularios los que ya lo habéis rellenado por escándalo porque no lo tenéis que rellenar otra vez el mismo aquí es donde en un punto pregunto si eres desarrollador junior si eres senior si eres profe ¿vale? vamos a todos los perfiles incluso hasta reclutador ¿vale? o sea que si estás interesado en el proyecto y te dedicas al tema de los perfiles pues yo creo que también este proyecto te puede aportar ahí un poquito ¿no? y nada y esto está para imprimir o sea lo mandaré no sé cuando tenga tiempo en estos días eso está para imprimir y llevarlo a los colegios a los institutos y empezar ya un poco el proceso este que estamos hablando de evangelización que le puso el nombre a Aldivier y yo lo veo genial porque realmente si no lo creemos nosotros que somos los propios que lo estamos haciendo nadie lo va a hacer entonces pues por lo menos que nosotros vayamos atrayendo un poco ese talento ¿no? y vayamos también por supuesto en paralelo haciendo estos eventos que ya están planificados de aquí o sea yo tengo cerrado de aquí hasta marzo ¿vale? del año que viene están cerrados ya me falta la temática a la persona pero cualquiera de los que estamos aquí podéis proponer cualquier temática hay personas que vemos el encaje ¿vale? ya tenéis los días, las horas las horas estas más o menos se puede mover hora arriba, hora abajo ¿vale? pero se recomienda esta porque es la que más nos pilla con el excepto en Argentina que los fastidamos a los pobres en Argentina está justo a la mitad del tema laboral pero en Colombia por ejemplo es a primera hora y aquí como al final entonces tenemos ahí un margencillo ¿no? vale es muy importante déjame aclarar una cosa chicos es muy importante que guardemos bien bien este enlace porque yo creo que este es esto es un pilar ¿vale? para la evangelización de Drupal quiero decir el mover esto en las universidades y en ciclos superiores o formación profesional o escuela o instituto o cualquier sitio que dé algo de tecnología o PHP o cualquier cosa es importante que este panfleto esté ahí ¿por qué? por dos motivos una es porque nos damos a conocer este tipo de eventos y contra más gente venga más atención vamos a tener de las empresas que eso es lo más importante ¿vale? y por otro lado que conseguiremos nuestro objetivo al fin y al cabo que es la de promocionar Drupal porque aunque no sé si lo he explicado así un poco por encima si te vas a la hoja de ruta hay como dividida dividida dos tipos de eventos los azul oscuro y los azul claro entonces van a ser como dos tipos de 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 acciones el creo que es el el corréjeme si me equivoco el que es el azul clarito está hecho para para este tipo de charlas para lo que son iniciativas para lo que son movimientos ideas cambios lo que es reuniones de la comunidad y los que son más oscuros son el más puro de formación de 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 charlas de talleres ¿de acuerdo? entonces es imposible es importante también tener esto para empezar a dividir lo que es una cosa y lo que es otra ¿de acuerdo? ya ya está por mi parte vale 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 gracias por el detalle es que son tantas cosas que aunque parezca que hemos taparado no hemos tapado hemos estado avanzando en otras áreas que hacían falta de avanzar y todo por supuesto todo esto si os ponéis simplemente cantera drupal org está todo publicado aquí ¿vale? o sea está tanto el enlace a participar como la escalera de aprendizaje bueno por supuesto y el panfleto este que es simplemente es un pdf o sea lo abrí lo descargáis y lo podéis imprimir sin problema de hecho yo lo voy a imprimir lo voy a poner también en mi en mi instituto ¿no? vale perfect perfecto ¿vale? entonces eh cositas más algunas cositas que hemos hecho que creo que es interesante que conozcáis ¿vale? eh la web se le ha dado un avance bueno muy bueno ¿vale? o sea ya tenemos un producto muy moviable por fin ya tenemos algo que podemos enseñar ¿no? bueno yo estoy ahora mismo logueado pero bueno eh cosas chulas ¿vale? que que hemos hecho en el quienes somos parte que está claro por todos lados que una asociación sin ánimo de lucro que no buscamos lucrarnos que todo rollo ¿vale? eh aquí hay mucha información sobre todo lo que llevamos hecho y aquí están las cuentas de la asociación ¿vale? son cuentas que están todos los detalles abiertos y públicos para cualquier persona ¿vale? si alguien quiere más información igual que me inscriba en mi correo y yo le paso la información que necesite ¿por qué digo esto? porque no sé si estáis viendo el balance en curso y esto da un poquito de vértigo ¿vale? y a nosotros pues la verdad es que nos tiene un poquito ahí en vilo ¿por qué es esto? ¿vale? esta sale de una estimación que nosotros hemos hecho de nuestras iniciativas ¿vale? porque las iniciativas que llevamos ahora mismo son varias la primera la gestión del grupo de MITA ¿vale? es decir desde el grupo alero se gestiona y se promueve y se dinamiza todo lo que estamos haciendo a través de Drupal el remoto ¿vale? la gestión de la propia iniciativa ¿vale? incluso algunas cosas que están mezcladas que hay cosas intermezcladas pero sobre todo esto es que lleva un camino propio ¿vale? que ya hay más o menos lo estáis intuyendo y el plan impulso ¿vale? y el plan impulso si es esto tiene más más trabajo ¿vale? ¿por qué? porque lo que queremos es realmente dotar de un marco de varios años ¿vale? no estamos hablando de esto es que nos va a dar calentón a Raúl y a mí y vámonos que nos vamos no esto es un trabajo de poco a poco durante dos o tres cursos para verle el impacto que está teniendo el que nosotros nos movamos ¿vale? entonces más otras cosas que estamos haciendo por ejemplo tenemos varios grupos de trabajo por WhatsApp ¿vale? si alguno quiere participar en cualquiera de ellos que me hable y lo añado del tirón porque simplemente el interés ya significa que tiene ganas de jaleo y aquí estamos buscando gente con ganas de jaleo grupos de trabajo internacionales con referencias internacionales de Drupal bueno además de apoyos a otras asociaciones como estamos viendo y ahora os vamos a explicar un poquito más ¿vale? entonces todo esto como comprenderéis al final tiene un necesita una estructura una infraestructura básica ¿vale? ya además yo soy el secretario de la asociación por lo tanto yo creo que puedo hablaros de esto ¿vale? lo que vayamos al grano ¿vale? ¿qué es Drupalero? pues Drupalero al final lo que busca es la unión el crecimiento de la comunidad ¿vale? de Drupal ¿y por qué? ¿por qué Drupalero? no sé si os fijáis en lo que está en rojo pero estos son pantallazos de hace muy poco de Drupal ORG ¿vale? estamos hablando de que la última oferta fue del 26 de abril de 2022 puede ser más o menos moderna pero es que el el último evento de Drupal Madrid fue en el 2020 ¿vale? eso duele mucho es verdad que por medio tenemos una pandemia es verdad que bueno nos ha tocado ahora mismo estirar a nosotros y hemos tirado ¿no? nos ha tocado tirar y tiramos cuando tomamos las riendas del grupo de Madrid de Meetup le cambiamos el nombre le llamamos Drupalero lo abrimos de forma remota a todo a todo y malhablante que le apetezca y hemos generado pues todo lo que hemos estado hablando al principio pero no solamente eso también hemos generado a raíz de nuestro movimiento y a raíz de que la gente está viendo que ya empezamos otra vez a tener ganas de Drupal pues se están generando grupos se están generando iniciativas y yo creo que eso es lo bonito de todo esto ¿no? más que lo que hayamos hecho nosotros que al final hemos sido como el inicio el disparador de algo que sigue disparando mucho más ¿no? y eso es súper potente hay charlas ya desde que está bueno hay un montón de gente que están empezando otra vez a moverse y nos alegramos un montón porque en parte eso era lo que queríamos ¿no? activar la comunidad generar movimiento y que de ese movimiento pues vayamos creciendo la verdad que estamos bastante contentos con los números no lo esperamos la verdad ahora ¿cómo podemos ayudar y mantener este crecimiento de forma sostenible? ¿vale? pues hemos identificado a ver esto es una propuesta igual que lo hicimos al principio se puede abrir se puede cambiar se puede modificar nosotros creemos que es algo coherente ¿vale? desde cualquier desarrollador desde cualquier empresa o desde cualquier asociación ¿vale? son las tres formas que podemos seguir apostando por este modelo ¿no? para desarrolladores ¿qué tenemos? pues lo hemos dicho un crecimiento al final profesional porque nosotros vamos a estar en contacto con muchas empresas ¿vale? y con muchas oportunidades entonces no hace falta tampoco ir a mucho más también unas oportunidades laborales que van a surgir de forma de hecho ya no están surgiendo y de momento tenemos un poquito parado ¿verdad Raúl? pero poco a poco ya nos van solicitando más esas necesidades vamos a ir publicando ofertas porque están saliendo ¿no? y una conexión de esto de lo que estamos haciendo lo que hemos hablado el king el pañuelo de lágrimas tío al final hay que mantener el pañuelo de lágrimas y viene muy bien sobre todo por nuestra salud emocional ¿vale? además de conectar con gente del otro lado del charco que nos dan otra perspectiva que nos cuenta el tiempo que hace en ¿cómo era? ¿de dónde te conectaba? que no me acuerdo ahí la parte norte de Guadalajara de México ¿no? exacto entonces pues yo al final es un poco más de calor que a veces nos viene bien ¿no? eso a nivel de y hacer comunidad también quiero decir eso siempre está muy muy chulo conocer gente y hablar de grupas también eso quieras que no y si sale todo bien lo que se viene va a ser muy guapo ahí lo dejo ¿vale? entonces cosas esto tiene un coste ¿vale? ese coste al final creerme que no se va a imputar tanto al socio o a la socia que entre o sea el socio y la socia es como un abono que hago yo al año como para contabilizar y registrarme que apuesto ¿vale? por ello ya digo que estos son precios en España ¿vale? porque son precios bastante medianamente asumibles aquí en España ¿vale? seguramente haya una pequeña distinción dependiendo si venimos de Europa o si venimos de Sudamérica o de Centroamérica no sé haremos algunas distinciones ¿vale? pero bueno básicamente una propuesta de seguidor que eso es gratuito ¿vale? simplemente por estar aquí en la charla y demás genial puedes disfrutarlo y te beneficia y al final es como la apuesta de Drupaler ¿no? va a seguir creciendo el socio que es como la persona que se registra y se vale pues yo mi granito de arena lo pongo ahí y genial y digamos que el socio VIP es una persona ya un poquito más comprometida ¿vale? es alguien que de forma activa propone charlas que de forma activa a lo mejor se va a los institutos a dar charlas entonces nosotros también una de las partidas que tenemos destina para estos socios VIP es cubrirle un poco las dietas o sea que realmente eso está inflado pero por hacer un poco el compromiso y decir yo es para que te estoy pagando pero porque quiero de verdad sacarle partido a esto ¿vale? entonces es un poco esa la diferenciación de todas formas yo os digo que cualquier información adicional podéis preguntarme que os la aprofumo vamos al final si no os lo hablamos ahora como empresa ¿vale? ¿por qué apostar como empresa por Drupalero? por varias razones ¿no? la primera es el talento o sea nosotros queremos ser la máquina de generadora de talento de Drupal en español entonces si queremos tener un tejido de desarrollo potente tenemos que apostar por el talento y apostar por el talento queremos que sea apostar por Drupalero ¿vale? y creemos que aporta por Drupalero además no porque lo diga yo o porque lo diga Raúl sino haciendo cosas ¿vale? o sea ya habéis visto la escalera de crecimiento de Drupal hemos visto todos los vídeos que estamos generando de forma abierta y sin guardarnos nada o sea yo creo que más que decimos hacemos ¿no? esta frase me encanta sin fricción no hay acción o sea nosotros no nos escondemos de nadie ni de ninguna organización ni de ninguna persona nosotros nos abrimos y estamos aquí para recibir golpes porque de los golpes aprendemos entonces yo creo que esa actitud nos va a llevar al siguiente nivel que al siguiente nivel que esto cada vez vaya creciendo un poquito más y encantado vamos nosotros en esa línea estamos de hecho ya estamos creciendo esto es increíble esto Raúl esto te lo cuentan a ti hace un año y tú te ríes de mí que íbamos a estar con Drupal Colombia que íbamos a estar con Drupal Argentina que la Drupalera iba a apoyarnos también a hacer cosas vamos ni de broma ni de broma ¿vale? bueno o Drupal Perú o sea para nosotros está siendo todo un buff que estamos intentando encajar ¿vale? todavía estamos intentando encajar todo esto ¿no? y bueno en base a repetido a lo hecho a las verticales de trabajo que vamos a seguir que queremos seguir fomentándolas ¿vale? pero lo más importante al final es ¿cómo Drupalero os puede ayudar como empresa? ¿vale? es decir yo creo que podríamos hacer para adelante o sea si es que nosotros ¿cuántas líneas rojas tenemos Raúl? yo creo que el tema del respeto básicamente que es fundamental un poco el idioma lenguaje intentar no meter mucho la pata y poco más ¿no? o sea tenemos muy pocas líneas rojas porque lo que queremos es que esto crezca sin líneas rojas ¿no? o con las mínimas posibles y entonces repito son valores de economía en España pero se adaptaría o en Europa se adaptaría un poco dependiendo la zona ¿vale? o sea yo estimo que más o menos entre un tercio y la mitad o más o menos tendríamos que hacer los ajustes o sea que sean cosas asumibles por las empresas y que bueno que también dependiendo de la implicación que tengan estas empresas pues puedan llevar un tipo de de presencia en todo lo que hagamos u otra ¿no? es un poco bueno pero tiro para atrás lo pongo otra vez por si no lo habéis podido ver repito todo esto que si patrocinios de eventos luego en las redes sociales hace esa base de datos y vosotros diréis ¿qué base de datos? si no tenéis nada es verdad no tenemos tenemos bueno los 900 y pico que somos en mitad y los 6.000 y pico en el grupo de WhatsApp ¿no? no pero la base de datos para que os hagáis una idea esto esto lo explicamos un poco para que también vosotros mismos podáis vender un poco la idea al resto de empresas para que quieran colaborar ¿no? porque al final si solamente estamos Javi y yo vendiendo esto no va a llegar a ningún lado quiero decir al final si todos todos hacemos un poquito de comercial aunque sea a la empresa donde trabajamos a la empresa de algún amigo que diga ostras pues conozco a un jefe un dueño un no sé qué a veces le puede interesar ¿no? el acceso a base de datos yo creo que es muy importante porque a medida que vayamos haciendo más charlas quedadas cursos o cualquier cosa nosotros uno de los objetivos es crear crear leads de todos esos usuarios que van entrando o accediendo a nuestros eventos entonces a medida que tengamos las herramientas que también tienen un coste para transformar todos esos leads nosotros lo que haremos es poder ofrecer estas bases de datos siempre y cuando con el consentimiento del usuario a empresas para por ejemplo poder buscar trabajo ¿entendéis? entonces eso eso es una parte de la base de datos hay más partes de base de datos por ejemplo que también haremos bases de datos de empresas y cuando alguna empresa por ejemplo esto pasa mucho que tienen un proyecto no lo pueden abarcar necesitan una empresa externa que les eche un cable bueno pues al ser patrocinadores plata en adelante podrán tener acceso a eso y nosotros les ayudaremos a buscar una empresa que tal que cual que esto lo otro entonces todo esto es parte de lo que nosotros vamos a tener dentro de accesos a base de datos que creo que es lo que nuestro trabajo hacerla crecer esa base de datos y vender esa base de datos de alguna forma y yo creo que es lo que hará atractivo que las empresas al final se apunten a un detalle que también valoramos y que estamos teniendo en cuenta de hecho estamos en relaciones con varias empresas quieren entrar sin es entrar en bienes por ejemplo estamos hablando con una empresa que es desarrolladora de LMS de un sistema de gestión de aprendizaje y nos lo quieren ofrecer como base de la cantera Drupal oye pues si ese tiene un coste de me lo invento de 1500 euros pues automáticamente se convalida y entras como como bronce ¿sabes? que no es solamente a nivel económico exclusivamente que lógicamente necesitamos nivel económico por supuesto porque si no no llegamos al menos 8000 ese que tenemos en mente pero si que es verdad que no es la única opción de colaboración que valoramos ¿vale? nada que era simplemente por comentarlo añadir un poco lo que ha dicho y nada por supuesto esto sentiros libres ahora os digo dónde están los enlaces de esto por si los queréis descargar enviar sin problema ¿vale? y entre asociaciones es la pregunta ¿no? ahora ¿cómo cómo gestionamos esto entre asociaciones? pues la verdad que esto la idea de esto surgió de una conversación con bueno con varias conversaciones entre entre Alivier Fernando Paredes y demás que nos dijeron oye es que a nosotros nos interesa o sea a nosotros puede interesarnos como como Drupal Perú o como Drupal Colombia podrá hacer algún tipo de colaboración con ustedes digo pues mira genial es más ¿qué podemos nosotros aportar a las asociaciones Drupaleras ya creadas e institucionadas y todo hecho en condiciones? pues unión fundamental ¿vale? pero también infraestructura o sea si nosotros por ejemplo uno de los primeros hitos que queremos en lo que queremos gastar dinero que entre es comprar el Meetup Pro el Meetup Pro nos permite generar todos los grupos de Meetup que consideremos por lo tanto si ese gasto ahora mismo lo está asumiendo en Colombia cuatro o cinco grupos por multiplicar lo que sale pues si hacemos colaboración pues ya lo generamos nosotros desde Drupalero y ellos que lo usen para adelante con autonomía máxima o sea a nivel de infraestructura podemos apoyar ¿vale? porque ya estamos en líneas de ese aspecto o sea igual con las licencias de Zoom o sea como nosotros ya lo estamos montando pues un poco oye lo tenemos montado ¿os apetece entrar? vale entramos aparte de una red de colaboración internacional aparte de aprovechar todos los recursos que tenemos más un montonazo de ventaja a los socios ¿no? al final esto tiene que tener un nombre ¿vale? y el nombre que hemos puesto de base son 300 dólares es decir uno de los de las misiones o sea uno de los objetivos que tienen cualquier asociación de Drupal es colaborar con otras asociaciones de Drupal ¿vale? pues haciendo una donación de 300 euros ya estás colaborando ¿vale? pero es que además ya no estás pintando el marco de colaboración completo es decir podemos aprovechar infraestructura no sé si veis más o menos por dónde vamos es un ticket de entrada yo creo que lo suficientemente bajo pero lo suficientemente alto está justo en medio como para decir ¿qué hacemos? ¿le metemos o no le metemos? porque si le metemos vamos a aprovechar esto como estoy pagando el gimnasio tengo que ir ¿vale? pues nada un poco eso esa era la idea de esa cantidad ¿vale? y lo importante lo que yo creo que más importante ¿qué vamos a hacer con estos fondos? ¿vale? hay un adeudado pendiente que lo tenemos por arrastrando llevamos arrastrando unos años que está ahí ¿vale? que se irá pagando conforme se vaya pudiendo ¿vale? hay unos gastos de infraestructura ya os digo Zoom os digo Google Meet perdón estamos valorando también otras herramientas ¿vale? el Zoom el Meetup los servidores bueno las 4 o 5 cosas que tenemos que mantener sí o sí para poder seguir funcionando pero donde vamos a ser fuerte en la primera inversión es en promocionar todas las verticales que ya llevamos y promocionar estamos hablando de merchandising promocionar estamos hablando de Google AdWord ¿por qué no? o de Facebook Ad o sea de intentar traer ese talento con o sea con inversiones fuertes en promoción ¿vale? y además yo creo que ese movimiento va a generar que esto siga creciendo y que podamos llegar a ese tope de lo que podamos meter en las iniciativas pues lo vamos a meter ¿vale? todo esto está detallado ¿vale? de hecho está detallado por partidas en lo que os he enseñado antes ¿vale? y si os fijáis aquí hay ya una serie de partidas aquí está el el total deudado el tema de infraestructura ¿vale? y la donde vamos a gastarnos el dinero que realmente es pues en el pago de las sesiones del meetup en el sentido de que queremos dotar de una dieta a las personas que por lo menos hagan el esfuerzo de prepararse una o sea estás quitándote tiempo de tu trabajo te estás quitando tiempo de la casa de los niños oye que mínimo que por lo menos te invitemos a cenar ¿no? ya que no te podemos poner una pizza ahí encima pues te damos un dinerito para que te lleve a la mujer a los niños y por lo menos no nos matéis o intentéis matarnos el proyecto Cantera que tiene unos costes y de hecho ya estamos como hemos dicho hablando con varias con una empresa que nos va a suponer parte de la infraestructura partida para la promoción de eventos esto es lo que yo me refiero que como salga la vamos a liar en gordo porque estos eventos se pueden hacer de mucha manera lo estamos haciendo de la forma más low cost posible ¿vale? pero esto se puede hacer muy guapo y ahí lo dejo ¿vale? entonces además de ya hemos probado eventos híbridos oye por lo mejor en los eventos híbridos hay unas pizzas cuando tú llegues hostia eso molaría es un motivo por lo cual hay un evento híbrido ¿vale? entonces no sé ese tipo de historia está ahí ¿vale? también por supuesto de aquí hay que sacar una partida potente para seguros sociales seguros de voluntariado porque obviamente ¿qué pasa? el que te pone la pizza es voluntario de de Drupalero esa persona poniendo la pizza se cae se rompe la mano y ahora se pega unos pocos días de baja o sea nosotros tenemos que tener un seguro que lo cubra al menos a la persona responsable de de ese sitio ¿vale? o sea yo creo que esto está todo bastante claro y no me voy a parar mucho más en en esta en esta película de todas formas cualquier duda cualquier aclaración que necesitéis tanto Raúl como yo estamos a vuestra entera disposición es más ahora yo creo que nos atrevemos a montar junto el futuro de Drupal bueno eso es para imprimir y ya está eso es un poco todo ¿qué os parece? me callo bueno creo que la información está bastante concisa y clara es es importante eso es importante sobre todo porque garantiza la transparencia y que cualquier persona que viene nueva entiende claramente de qué vamos y pues por lo menos en mi caso estuve buscando mucho tiempo por dónde entrar la Drupal la parte de de cómo son los perfiles te ayuda mucho ya por lo menos tienes un tienes claro de dónde de dónde arrancar y eso creo que es bastante importante y bueno ya también tenemos claro de que porque vamos a trabajar como si fuéramos un ente internacional y coordinar esfuerzos ya sean para las jornadas o las capacitaciones o cualquiera de los eventos que vayamos a tener y tenemos ya un sitio en donde compartir de pronto esos recursos para no tener que repetir esfuerzos porque si ya por lo menos existen materiales para una charla existen piezas gráficas para un evento o algo por el estilo ya simplemente es copiar cambiar copies y replicar lo cual me parece la verdad genial que estaba silenciado que estupendo si yo creo que al final va un top un poco todo en esa línea en que al final para seguir progresando tú no puedes estar constantemente haciendo lo mismo en un lado constantemente haciendo lo mismo en otro constantemente haciendo lo mismo en otro primero que quema la peña y después sobre todo lo más importante que quema la peña o sea si a nosotros nos queman esto se acaba así en plan resumen entonces o vamos haciendo cosas que vayan en la línea de cada vez haciendo cosas más chulas cada vez haciendo cosas un poquito mejor de más calidad atrayendo a gente de otros de hecho una cosa que ahora va a comentar Raúl yo ya aquí me quedo un poco más callado es que estamos contactando con diferentes comunidades para empezar a atraer gente de otras comunidades ¿no Raúl? ¿cómo va esa película? si veréis una de las ideas que tenemos es lo que pasa que esto es un poco es un poco top secret todavía porque está todavía en proceso de maduración pero una de las cosas que una de las ideas que se nos ha ocurrido un poco para fomentar no solo Drupal sino un poco todo lo que sería el modelo PHP ¿vale? que parece que se está muriendo no, no está muriendo perdón se está como estancando muchísimo y eso lo estamos notando o sea lo hemos notado nosotros porque hemos empezado a mover comunidades llamar puertas y demás y muchas puertas están vacías quiero decir nosotros nos estamos moviendo por muchas comunidades que aparentemente son muy grandes y parece que debería de haber 500.000 personas detrás y resulta que nadie está respondiendo a puertas ¿no? entonces nos estamos dando nos hemos dado cuenta de que de que hay como una especie de no sé parón vacío parece que están en coma o no saben muy bien que ha pasado ¿no? entonces hemos decidido ponernos en contacto con diferentes asociaciones que nada tienen que ver con Drupal ¿vale? esto va aparte estamos contactando por ejemplo con Wordpress Joomla PHP Symfony Laravel con todos estos tipos de asociaciones y les queremos plantear ya digo estamos en un proceso una fase muy inicial veremos a ver qué pasa les queremos plantear hacer como charlas conjuntas es decir dividiríamos cada asociación ¿vale? cada tecnología diríamos tendría su charla mensual de su especificación ¿vale? por ejemplo nosotros tendríamos la nuestra de Drupal la de Wordpress tendría la suya de Wordpress la de Symfony la suya de Symfony pero una vez al mes o una vez cada dos meses ya veremos juntarnos todas las asociaciones que hacen PHP y hablar de cosas que afectan a un desarrollo de un sitio web de una de una aplicación web pero que no va intrínsecamente relacionada con la tecnología en concreto es decir por ejemplo si yo quiero hablar de Analytics Analytics no va a una tecnología en concreto sino que tú la puedes aplicar en en Wordpress en Drupal en Symfony en cualquier cosa y como Analytics hay un montón de tecnologías de servicios podemos hablar de arquitecturas podemos hablar de CRM podemos hablar de un montón de soluciones que no van relacionadas con una tecnología en concreto y poder compartir toda esa información porque la información está quiero decir el conocimiento está en nosotros el problema es que creo que no hay un evento en el cual seamos capaces de reunirnos mucha gente para poder hablar de todas estas cosas entonces uno de los movimientos que estamos haciendo en el impulso a Drupal es precisamente esto es ir a otras asociaciones y preguntar si les apetece en participar nosotros de momento de 7 o 8 que hemos consultado solo nos han respondido una o sea imaginaos como está la cosa quiero decir está muy 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 pesada la cosa incluso Wordpress no nos ha contestado creo que deberíamos de picar otras puertas en Wordpress porque la que hemos picado parece que está vacía entonces para que os hagáis una idea es que esta Wordpress está costando contestar una cosa súper importante y creo que súper diferenciada de todo el movimiento que estamos haciendo de Drupalero es que somos los que estamos dando el impulso y eso como los que estamos abanderando al final esta solución al final yo os digo es que llegamos un momento a mitad de agosto que teníamos como una percepción de que de que no es solo Drupal lo que está parado es todo es todo o sea es completamente todo se ha parado todo se ha parado todo entonces nos dimos una vuelta por el resto de asociaciones de PHP y nos dimos cuenta que está parado quiero decir aquí en Barcelona tenemos una asociación de Wordpress que yo me muevo mucho con esta gente me movía antes de la pandemia obviamente y ahora recién han empezado a hacer las primeras quedadas la primera quedada no pude ir porque justo me coincidió con un evento de mi hija y se me solapó pero yo soy muy activo también en esa asociación o sea muy activo quiero decir voy a beber cerveza pero sí que es cierto que cuando yo iba antes de la pandemia estábamos hablando de que iban 100 120 personas llenaban una sala enorme entera y es presencial en Barcelona única y exclusivamente ahora la última charla no sé si llegaron a ir 20 ¿entendéis? o sea y en Wordpress no en Drupal que Drupal es para un poco geeks ¿no? pero Wordpress que es para cualquiera que cualquier persona ha hecho una Wordpress en Wordpress estamos hablando de que solamente fueron 20 personas no es solamente Wordpress sino Joomla Joomla Symfony o sea es una situación un poco un poco extraña quizás seamos nosotros que vamos a contra de todo el mundo o Rao yo que sé pero está claro que al final lo que vamos un poco con la banderita de Drupal oye oye que los chavales de Drupal nos movemos ¿sabes? y creo que eso nos beneficia a todos o sea que justo sea nuestra tecnología la que está reactivando toda la película es una cosa brutal que de hecho habría que ver todas las cosas que se están empezando a generar ya y bueno y valorar si podemos ayudar un poco en esas cosas porque estaríamos encantados o sea no nos cerramos ya he dicho que líneas rojas muy pocas ¿no? entonces nada que simplemente que sepáis que nos estamos moviendo en esa línea por si algunos conocéis o sea lo que estamos dando es información para que vosotros juguéis esto al final si Dani dale dale desde que esté visto ahí con la mano abierta ah vale vale que estoy pensando en el boli que digo que todo esto lo que acabamos de dar o acabamos de borcar un volumen de información muy grande porque llevamos tiempo nosotros trabajándola digerirla como buenamente podáis aquí estamos para lo que necesitéis y vamos a seguir o sea nosotros el viernes tenemos una reunión con una de las empresas más gordas de Drupal o sea nos estamos moviendo ya para poder aguantar esto porque esto de verdad hay una parte financiera me toca a mí decir las malas noticias familia o no llega o llegamos a la parte financiera o tenemos problemas serios y los problemas serios son básicamente que los proyectos tan chulos que estamos montando se paran y joder da como coraje ¿no? dice tío le hemos dedicado un montonazo de tiempo estamos súper enchufados y por no haber llegado o por no haber tocado la puerta que tendríamos que haber tocado pues no pues es la parte un poco negativa pero la parte yo me centro más en lo positivo y en lo constructivo cualquier persona que consideréis que puede ser susceptible de patrocinarnos pero cualquier persona es que yo el otro día estaba hablando con el del el del que me pone el internet aquí en Largaba en mi pueblo yo vivo en un pueblo de Sevilla y yo le digo que yo escúchame tú ¿quién mete aquí a su grande a patrocinar esto? así voy o sea yo voy con el cuchillo y los dientes pues yo pues me digo hostia pues pues ¿por qué no? o sea ¿por qué no? si al final es una compañía de telecomunicaciones ¿qué estamos haciendo tío? si estamos a través de red conectando un montón de peñas entonces no pensad de forma no solamente las empresas de desarrollo la empresa de desarrollo es una puerta que estamos Raúl y yo fuerte dando estamos moviéndonos mucho en esa línea porque la experiencia un poco no podemos ¿no? pero pensad de forma también horizontal cualquier persona que consideréis que le mole el movimiento que le mole el estar abanderando una iniciativa de resurgimiento o sea es que yo creo que al final vamos a ser unos pocos valientes yo creo que al final vamos a ser unos pocos valientes es lo que vamos a estar seguir tirando con esto para adelante y repito esto no lo hacemos para lucrarnos ni Raúl y yo porque nosotros dos tenemos ya nuestras espaldas cubiertas gracias a Dios y no tenemos problemas económicos y no queremos más iniciativas más recursos no no nosotros queremos los recursos para poder invertírselos a esto ya está eso quería dejarlo claro bueno creo que hemos saltado tranquilo ves tú ves tú estupendo nada yo que es la primera el primer meetup que entro yo también soy desarrollador aquí soy sevillano aunque vivo en un pueblo de Cádiz en España y bueno sí yo también tengo playa me he escapado un poquito del calor del verano de Sevillano y tal sí que veo que bueno PHP mi experiencia personal he estado estudiando muchos años la carrera porque la he ido haciendo poco a poco aunque estaba ya trabajando en Drupal llevo unos 5 años más o menos y me he basado en el tema de buscar mi seniority a la hora del desarrollo Drupal embacking y demás he tocado un poquito de arquitectura pero la gente le tiene mucho miedo mucho miedo a Drupal y el problema está siendo en que no es solo Drupal sino que en las universidades y en los grados superiores se está dando mucho Java y los frameworks de Javascript muy por encima entonces PHP no lo quiere nadie a mí por ejemplo fue en la Universidad de Sevilla precisamente donde me enseñaron ese PHP modular de unas versiones 5.2 si mal no recuerdo estamos hablando de hace 5 o 6 años que no estamos hablando de hace 20 entonces bueno a la hora de entrar en un PHP ya 7.1 7.2 o la versión 8 que ha cambiado muchísimo que por ahí también puede ir los tiros de alguna de las charlas que proponíais con los otros equipos esa evolución de los frameworks a la hora de adaptarse a ese 8.1 que ha pasado incluso en Drupal con la versión 9.3 si mal no recuerdo que ya lo obliga la cantera tiene que salir de algún sitio y es verdad que la iniciativa es muy atractiva muy atractiva porque sí porque buscas algo de formación de Drupal y todo es de pago hay algunos cursos de Udemy que son medianamente al final por experiencia de eso de mis compañeros universitarios y demás acaban buscando algún framework de Javascript todo el mundo dice no es lo que vale ahora mismo para el backend o para el front y sí que con el impulso he estado un poco viendo la web y demás me parece muy atractivo y una evolución bastante buena uno de los pasos bonitos que podría ser es como equipo ya alejándose un poco de la empresa que cada uno trabaje como equipo Drupalero participar en el Drupal Day o en lo que es la Drupal Khan con algunas charlas propuestas directamente desde ahí quizá puede ser muy atractivo este año ha habido una Drupal Khan en Zaragoza no sé si alguien del grupo habrá estado por allí sí que he visto que ha habido bastante menos gente que en la anterior de hecho el Drupal de Zaragoza tuvo más o menos la misma gente y y bueno es un paso un paso bastante curioso que se puede dar y la verdad ojalá por haber tenido esta idea gracias Manuel de verdad bienvenido espero que no sea la última Manuel tú que has dicho que fuiste a la Universidad de Sevilla tú tienes contacto a la Universidad de Sevilla para entrar yo sigo todavía la Universidad de Sevilla con un par de asignaturas y tú podrías ponernos porque una de las cosas que estamos haciendo ahora un segundo que es justo para entrar a la niña sí sin problema una de las cosas que estamos haciendo ahora es estamos creando una especie de ¿cómo se llama? de documento documento esto lo sabe mejor Javier Javier lo dice el nombre estamos creando materiales didácticos eso coño materiales didácticos no tengan que comerse ni la cabeza exacto para que no tengan ni que pensar solamente solamente ya nosotros le damos el material didáctico se lo damos a a a a a a la universidad o a la universidad ciclo superior formativo lo que sea ya lo único que tiene que hacer es dar eso así así no tienen que digamos facilitamos ¿no? el acceso ya no tienen que centrarse solo en Java sino que en PHP ya pueden estrellar Drupa tranquilamente en un ciclo formativo y además eso nos va a servir a nosotros para recién sacados de esa formación meternos a trabajar porque es que se necesita mucho eso ahora sinceramente así que es muy bonito la universidad no creo que vayan a adaptar eso lo único que puede pasar es que permitan poner en el tablón el papel porfa porfa eso lo puedo preguntar y tal y si lo permiten lo imprimo y directamente lo coloco en la universidad bastante más complicado ciclo no creo que hubiese dos lados tienen tablones de hecho de publicidad no los ciclos son más fáciles los más difíciles y que es cierto nosotros estamos entrando en dos universidades ahora mismo de Salamanca y Barcelona y me está costando es muy complicado tiene los planes muy cerrados y ahí sí que es verdad ya digo el catedrático de turno que tenga ese departamento es el que va a llevar las asignaturas normalmente son he venido a hablar de mi libro si si mi libro es Java 7 pues mi libro va a ser Java 7 hoy mañana y el año que viene y entonces es bastante complicado sí me parece muy atractivo para academias que enseñen informática por eso por eso te digo que perdona por eso te digo que nosotros queremos dárselo muy mascado para que no te puedan decir ostras que la tengo que aprender no no tienes que aprender nada esto es lee esto y ya está lee lo que te pone aquí y parecerá que seas un experto ¿entiendes? para que no lo echen para atrás por complementar lo que dice Raúl nosotros estamos viendo la forma de llevarnos o sea él o ir yo o ir cualquiera de nosotros de la asociación y demás a dar la charla o sea hacer la charla introductoria nosotros a la universidad eso es más asequible el dar una charla en la universidad incluso solicitar una sala en la universidad porque sí que la universidad ya ha tenido algunos meets del grupo de Drupal Sevilla que ha estado gente de la Drupalera de aquí del equipo de la empresa de Emergia y más ¿no? sí vale pues sí ahí sí es bastante más asequible de hecho hay una asignatura en Ingeniería del Software que va con unas jornadas donde serán ciertas charlas con representantes de distintas empresas entonces no puedo poner contacto con mis compañeros a ver si para este año por lo que nos tengan en cuenta ellos directamente ¿no? al final el software libre es un lenguaje de programación que se basa en generar frameworks con el software libre principalmente y que mejor que eso para una charla en la universidad pues pues sí pues es un cualquier cosa apunta a Javier su contacto sí 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 un correo porfa Dani tiene la mano levantada que lleva un rato ahí dale Dani no bueno buenas tardes a todos yo era porque bueno pues en relación a lo que ha dicho Manuel ahora mismo ¿no? bueno lo primero si a nosotros nos parece por lo menos desde mi punto de vista que aprender Drupal es difícil alguien se ha puesto a estudiar Angular por supuesto a ver qué consigue sacar de no o sea que quiero decir que al final creo que tenemos que descartar la idea de que Drupal es difícil sino ¿para qué utilizamos Drupal? me estoy viendo el caso estoy viendo el caso ahora de que mientras hace unos años cuando yo empecé en esto hace ya 10 años un desarrollador backend cobraba en torno a 3,2 o sea en función de proporción de sueldo un desarrollador backend cobraba unas 3 veces por cada o sea 3,2 relación con un desarrollador frontend ahora mismo los desarrolladores frontend están cobrando ya lo mismo que un desarrollador backend ¿por qué? porque utilizan una serie de tecnologías una serie de lenguajes que requieren muchísima más especialización y todos los proyectos que por ejemplo nosotros estamos haciendo ahora o están desarrollados de manera o sea están desacropados de manera híbrida o los desacopulamos enteros con lo cual quiero decir esto también hay que tenerlo en cuenta dentro de al paso que vamos Drupal se puede quedar como un mero gestor del repositorio sin más y yo no creo que sea un problema un problema de dificultad del aprendizaje el que quiera aprender un lenguaje en programación lo va a aprender y angular no es fácil aprender angular y toda la sintaxis y toda la cómo funciona con lo cual yo sí creo que aquí lo que lo que interesa mucho es cómo unimos el frontend con el backend de una manera atractiva y que sea atrayente para la gente que ahora mismo se incorpora y que lo único que busca es el frontend porque es lo que realmente ahora mismo mueve todo lo que es la interacción con el usuario o sea que no podemos obviar solamente el Drupal de todo lo que es el frontend y que hay que incorporarlo de alguna manera para hacerlo atrayente mira aprovecho eso justo para enseñar una cosa a Fran que se incorpora un poquillo más tarde que esto le va a encantar dame un segundito porque va justo en la línea de cómo hacemos esto más bonito más asequible mira qué cosa más chula espérate que lo actualizo mira qué cosa más guapa bueno pues todo esto está generado como bien dice es verdad es que tú para aprender Drupal tienes que aprender muchas cosas antes incluso durante vale y ya al final con suerte lo mismo desarrollas algo entonces y además esto cuando tú le das aquí se te abre el vídeo donde se te explica eso en concreto esto está muy guapo este es el rollo que nosotros queremos en la cantera Drupal o sea esto es lo que queremos generar y esto con esto y uno con lo que dice Dani es con lo que queremos atraer a la gente decir oye que sí que esto es complejo pero lo vamos a sacar entre todos y tenemos una pedazo de comunidad que es emprendedora porque nosotros somos los primeros que estamos dando los golpes los primeros que estamos impulsando esto los primeros que estamos generando redes internacionales para ver cómo reactivamos esto a nivel internacional o sea yo creo que telita con lo que se nos viene este año era solamente eso Dani era por cómo hacemos esto más bonito era un cómo de lo que estabas lo que pasa es que eso no lo hace Drupal eso lo hace otra tecnología que no es Drupal es verdad que Drupal dice pues la tecnología es PHP o es lo que sea pero eso no lo hace Drupal o sea es que al final tenemos que no integramos el resto con Drupal y es el incluso ahora incluso Commerce ya no lo desarrollamos de manera monolítica con Drupal ya podemos desacoplar todo el proceso de compra en una tienda hecha con Commerce y desarrollar todo el fronte de manera desacoplada o sea que es relativamente nuevo con eso te quiero decir cómo cómo integramos el resto de tecnologías en esto yo creo que podríamos hacerlo por fases es decir la primera fase es asentarnos como PHP ¿vale? es decir intentar unir lo que decíamos ¿no? de ver si podemos juntarnos con otras asociaciones ver si podemos colaborar así y una vez tengamos la experiencia ¿no? el expertise de esas uniones poder ir a diferentes otras o sea en nuestra cabeza también estaba lo que pasa que esto lo descartamos porque es un es un poquito más grande ¿no? pero en nuestra cabeza era poder ir a Angular cuando haga un evento y decirle oye Angular ¿tú necesitas un backend? bueno aquí estoy yo te voy a explicar cómo hacer un backend en Drupal para Angular oye Node ¿tú necesitas un backend? sí pues aquí está Drupal ¿entiendes? entonces esa era una también de las cosas que nosotros teníamos en mente el problema que eso se nos hacía muy pesado porque para empezar necesitamos alguien que haya hecho una integración con Angular porque yo te puedo explicar el backend pero si al final alguien me pregunta bueno ¿y cómo lo relaciono? pues no tengo ni idea o sea más allá no sé cómo funciona ya Angular ¿sabes? yo sé cómo funciona Node entonces más o menos así ¿eh? tampoco soy muy experto Raúl un detalle un detalle de hecho la siguiente sesión que todavía no está publicada ¿vale? que será para finales de septiembre vamos a hablar de Drupal para startup y creo que es súper importante porque al final todo lo que estamos hablando ¿para qué es? para dar soluciones a las realidades del mercado y del negocio y Drupal tiene un valor súper potente porque el otro día estaba comentando Leo es que tenemos el backend montado es que tenemos montado la acceso la API tenemos montado un montón de cosas ya con estas cosas tan chulas que estamos trabajando y la gente no lo ve pero no lo ve porque no hay eventos y no hay eventos ahí no lo conoce estamos ahí en el bucle entonces el primer evento que vamos a mover fuerte aparte de los del inicio de la cantera y demás es Drupal para startup desde aquí os invito a que es un evento abierto ¿vale? si queréis traer vuestros casos de éxito tenedlo ahí preparadito a mano porque vamos a hacer una ronda de presenta tu proyecto a ver cuál es más guapo o sea porque eso se va a quedar grabado y eso se va a subir y cuando un empresario vea dice hostia lo que han hecho esta gente ¿sabes? entonces yo creo que son otras formas de atraer porque no podemos atraer solamente talento también tenemos que atraer emprendedores y inversores a la película ¿sabes? lo que pasa yo una pregunta que aquí estoy de acuerdo contigo ¿vale? porque por ejemplo nosotros yo ahora mismo estoy en un proyecto de una startup y esto que seguramente vea la luz en enero pero vamos totalmente desacoplados o sea quiero decir hemos tenido que desacoplar todo el sistema porque éramos incapaces de satisfacer lo que nos reclamaba el mercado ahora mismo lo que nos reclamaban con lo que Drupal me podía ofrecer a nivel de presentación ¿no? entonces empezamos haciéndolo todo con Drupal y solamente desacoplando ciertos componentes de interacción y hemos tenido que desacoplar todo incluso el proceso de compra ¿no? por eso te quiero decir en Drupal ¿cuántas líneas de código picamos últimamente? cada vez picamos menos no necesitamos picar código ya en Drupal no necesitamos desarrollar porque con lo que tenemos podemos crear un backend completamente funcional y con cuatro líneas de consola instalar un sistema totalmente desarrollado que nos permite gestionar un repositorio de una manera segura de una manera eficiente de una manera con un balance de carga totalmente optimizado ¿cuántas líneas de código picamos? ¿quién pica código ahora mismo? los desarrolladores de frontel y esto hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta también o sea quiero decir ¿cómo puedo hacer atrayente yo una cosa en la que ni yo mismamente ya casi pico código? o sea como mucho que quiera crear un custom entity y me dedico a crear los campos a mano que me le voy a poner cuatro cintas líneas de código pero porque sea un artesano ¿no? porque quieras porque te gusta ir dándole que te ponga que te autocomplete el editor de texto y esas cosas ¿no? pero quien pica código ahora mismo ya es la gente lo que le atrae es el desarrollo del frontel porque es lo que reexerciona toda la interacción con el usuario entonces eso es complicado eso es decir si no conseguimos traer a esa gente que quiere desarrollar frontel que quiere diseñar que quiere diseñar interacción que quiere trabajar con todo eso hacia acá yo creo que estamos ahí un poco perdidos pero bueno es mi idea y tenemos que de manera integrada o sea yo te digo si va muy alineado con lo que nosotros pensábamos a principio de antes de vacaciones si el objetivo era exactamente digamos llamar a otras comunidades y sobre todo otras tecnologías el problema es que vimos que era más factible digamos centrarnos con nuestros compañeros de PHP por decir de alguna forma que no ir de momento a otras tecnologías que ni siquiera no usan PHP ¿me entiendes? porque porque se asustan más que nada porque tú hablas con uno de Java por ejemplo y te dicen que el PHP es una mierda que eso está desfasado y tú dices pues no sé tío serás tú porque Amazon sigue estando ahí en PHP quiero decir no sé qué es desfasado para ti ¿me entiendes? entonces si nosotros vamos a Angular ya te están diciendo que que JavaScript es el futuro y el otro día salía que el creador de JavaScript diciendo que eso debería haber desaparecido hace años entonces quiero decir tenemos que primero yo creo ser un un frente sólido hacer un frente sólido levantar un poquito esto de PHP que te aseguro que está completamente muerto te aseguro y luego irnos a estas cosas ¿y cómo empezarlo? pues yo sería interesante ver qué está haciendo esta gente de no de qué está haciendo esta gente de Angular de qué está haciendo esta gente que necesita un backend y decir oye tú vas a hacer algún evento pues mira me voy contigo un rato y te hago una charla y les va a molar quiero decir les va a ser interesante porque esta gente cuando tienen que hacer yo no sé en Angular porque hace yo hice Angular 2 pero en Node que hace el año pasado me hice un cursillo de Udemy me di cuenta que aunque es bastante fácil crearte un backend o sea no puedes compararlo con un backend de Drupal ni por asomo o sea podrías hacerlo pero te puedes pegar seis meses por lo menos ¿entiendes? en cambio en Drupal en diez minutos lo tienes montado un pedazo backend de la hostia pero de la hostia además entonces de hecho Raúl yo este año a mis chavales les voy a enseñar Node porque tengo que enseñarle Node desarrollo con entorno cliente tengo que enseñarle un poquito de Angular un poquito de Node y demás y al final les enseño lo mismo con Drupal en dos sesiones o sea como se van a pegar cuatro sprints de trabajo conmigo en Node para levantar una API y después los voy a matar pero no los voy a matar sino porque simplemente tú tienes un nivel de control con Node que es mucho más o sea tienes una ventaja y después tienes un otro nivel de control y otro nivel de tiempo oye está John con la mano a levantar no sé si Dani quiere aportar alguna cosilla más o algo antes no he bajado la mano John todo tuyo bien muchas gracias me oyen bien si permítanme un segundo ah si ya estoy en el micrófono que debo estar bien saludo a todos y bueno hablando del del tema de difusión quiero pues sugerir una una idea posiblemente alguna presentación que yo creo que podría ser y es lo lo siguiente a mí me parece que el segmento del freelancer fue un segmento muy potente para el crecimiento de Drupal en la era Drupal 6 digamos sí creo que incluso en la era Drupal 7 y bueno hemos perdido perdido mucho eso yo en particular he tenido he tenido esa inquietud y pues siempre en el trabajo estoy como pensando como como bueno cómo se pueden hacer cosas más simples cómo podemos no tener que depender de un montón de inversión y un montón de cabezas pensando en cosas alrededor de lo que es en las distintas tareas alrededor de lo que es un proyecto Drupal entonces bueno para no alargar mucho el asunto pues ha habido algunas ideas que he explorado tengo algunas pequeñas herramientas que he construido ahora mismo estoy haciendo un sitio para la para la congregación en la cual en la cual participo y justamente estoy tratando de integrar todas estas cositas el contexto y el objetivo que tengo con ese proyecto para el lado técnico es ver si hoy en día es posible hacer andar un Drupal como se hizo en la época como lo hice en mi época freelancer en un hosting barato ¿verdad? en un hosting que cueste muy poco y que además te den mantenimiento porque el problema de un VPS es que tú lo mantienes tú eres responsable de cuestiones de seguridad tú eres responsable de la infra básicamente y eso genera mucha complejidad entonces bueno quiero como dejar esa idea en el aire a ver si si suena algo interesante si puede ser útil y pienso que podría armar una presentación ya con las pues por lo menos el ambiente de desarrollo que monté ya creo que tengo algo que se puede mostrar y que pudiera ser útil para freelancers que puedan estar interesados en Drupal pero se enfrentan a esa barrera así de entrada les comento un sitio en Drupal 9 no sé si han contado la cantidad de inodos que genera en un servidor un sitio en Drupal 9 así limpiecito con dos módulos contribuidos digamos son aproximadamente 50 mil inodos los que los que de una vez pone Drupal en el servidor ¿sí? entonces son detallitos como esos que que han hecho que Drupal crezca tanto pues por la potencia naturalmente pero que le generan complicación a alguien que quiera llegar a aprender y no tener que hacer de pronto inversión en dinero y pues por lo menos es una inversión importante ¿no? bueno entonces quería plantearle esa pregunta no sé qué opinan al respecto o esa idea plantearle esa idea mira mira John esto lo hemos hablado creo que hasta la saciedad en las otras charlas que hemos ido haciendo durante el año y el mayor problema que nos hemos dado cuenta es que Drupal se ha hecho muy complicado Drupal 7 era relativamente fácil Drupal 8 se ha profesionalizado tanto que se ha hecho muy complicado entonces ya lo hablamos un poco en la charla de si Drupal ha muerto ¿no? y llegamos a esa conclusión de que está como centrándose cada vez pero Drupal mismo quiero decir la misma Drupal así lo dice abiertamente se está centrando más en en empresas enterprise que no o sea empresas grandes que no hacer dedicarse al típico freelance que quiere hacer un VPS pequeñito o que quiere un hosting compartido ya no es el objetivo lo que busca Drupal entonces yo creo que está bien quiero decir estoy totalmente de acuerdo contigo el problema es que estoy de acuerdo contigo con el corazón pero con la cabeza sé que a la larga eso no va a funcionar no va a funcionar porque esto se está volviendo tan difícil tan complicado tan hay que hacer tanto estudio hay que hacer tanto deployment ahora ya no ya no tienes que usar composer ya no es subo unos archivos como hacíamos con Drupal 7 y ya ahora es un poquito todo más complejo y esto para un freelancer que lo tiene que hacer todo bueno bonito barato y rápido no no sé añadir cositas vale está genial lo que comenta John porque creo que vuelve a dar otra vez en la llaga de que esto hay que hacerlo más fácil familia porque haciendo lo más difícil nos estamos pegando un tiro en el pie es verdad que estamos filtrando mucho pero al final tanto filtro tanto filtro nos quedamos sin comida vale entonces la película está en que disculpa las metáforas mías vale en resumen John hay un en Vietnam y Drupal si pones Vietnam y Drupal ya te creas una máquina virtual preparadita con Drupal instala y demás que para jugueteo es lo que yo le doy a mis chavales y está muy bien vale luego te busco un poco de información y te la paso porque te instala un Drupal 9 creo o un Drupal 8 creo que yo estoy todavía con Drupal 8 te lo dejan ahí preparado y para empezar a jugar está genial y después en cuanto a servidor yo quiero empezar la charla de Drupal Meetup la de startup perdón porque yo he montado una startup con un Drupal montado en un servidor de estos de los que tú comentas porque no tenía tiempo para ponerme a preparar el servidor entero entonces pues me fui a un proveedor compré un hosting dedicado que era compatible con Drupal que hay muchos y invertí no me acuerdo cuánto era si eran 200 o 300 euros y ahí es donde monté una aplicación que ha estado durando y de hecho sigue durando y ha estado dando beneficios ¿no? entonces yo creo que que de verdad que es que hay que hay que tener la capacidad de de vender no vender sino de dar a conocer esto a mucha gente porque cuando la gente vea que tú puedes montar una aplicación muy potente como la que yo monté en la startup casi sin línea de código con muy pocas líneas de código una aplicación de gestión de escuelas infantiles y cuando ves la cantidad de funcionalidades que nosotros hemos desarrollado con Rule habíamos desarrollado con Rule en su día entonces es como wow te quedas sorprendido ese es el enganche del autónomo en este caso más autónomo freelance o personas con un poquito de interés wow lo que hemos podido conseguir con cinco clics pero es que en Drupal 9 ya tenemos la API montada de base o sea es que tenemos un montón de cosas que no somos capaces de ponerlas en valor o la gente ya está como muy reacia a escucharlo ¿vale? entonces hay que ir trabajando y hay que ir este tipo de eventos yo creo que ayudan un poco en esa línea y tirando el hilo de que sí que esto es muy difícil claro que es difícil todo lo que merece la pena en la vida es difícil pero es muy gratificante y es un camino que si estás acompañado pues mejor y gracias por estar aquí y gracias por echar este ratito y ojalá igual que Manuel os tengamos en los próximos porque creo que entre Leandro que hemos estado hablando hay unas cositas en el chat Manuel y yo aquí verás tú la que vamos a liar con la sabia nueva así que nada bienvenido aquí en vuestra casa para cualquier idea de sugerencia ojalá en breve montemos esa yo creo que la de startup si puedes John vente porque te va a gustar yo voy a poner mi ejemplo y es un hosting no vi si proveedor aquí pero es un hosting bastante baratito ¿vale? también te digo una cosa John también te digo una cosa esto puede ser un motivo para ir a una empresa de digamos de de hosting para que nos patrocine y por lo menos vender su servicio y que sea patrocinador y que y que nos ayude que nos dé alguna especie de ¿cómo se llama? de código descuento por ejemplo facilidades facilidades ya está hay muchas formas de ayuda y sé que esta gente tiene dinero y invierte mucho porque sobre todo Pantheon y toda esta gente pero lo que te digo primero necesitamos un movimiento para hacer esto si llenamos salas de 60 60 70 personas o así Pantheon vendrá y nos dará dinero para seguir haciendo estas cosas porque les interesará ¿entiendes? pero bueno va un poco todo relacionado creo que Dani está con las manos levantadas Dani ya si te parece el último porque además lo queríamos hacer cortito es que siempre simplemente decir que Composer requiere 2 gigas de RAM de la máquina con lo cual simplemente con utilizar cuando queremos utilizar una de las tecnologías asociadas pero ahora mismo utilizamos con Drupal no nos podemos ser un servidor de los que hay ahora de compartido y ¿quién se imagina Drupal hoy en día sin Composer o sin Drupal o si es imposible entonces simplemente es que no sé si fue ayer antes de ayer me levanté un repositorio con Content CMS con Composer y con Drupal en 2 minutos o sea quiero decir que yo no lo veo viable en un servidor como había los de antes que te daban 512 con un núcleo compartido y 512 de RAM compartido más que nada porque no tienes ni acceso SSH a consola entonces yo lo veo ahora mismo es que yo si no fuera por ComposerDraft o en su momento Drupal Console hubiera abandonado Drupal hace ya mucho tiempo porque entonces no es Drupal son las herramientas que utilizamos con Drupal lo que hacen que necesitemos una máquina considerable nada más solo interesa estás en mute Javi ah perdón perdón que sí sí que totalmente yo era un servidor dedicado es decir yo tenía acceso a la consola del servidor y podía hacer actualizaciones con un Ples pero que era fácil ¿sabes? que dentro de Cable no era tan poco complejo y yo el hardware lo justo ¿sabes? entonces en ese sentido hay ayudas y es lo que dice Rau lo mismo alguna empresa patrocinadora que quiera patrocinarnos pues para adelante no sé John por alusiones antes de cerrar bien bueno pues hay un tema que es bastante largo yo sin embargo sigo con la inquietud pues no es mi día a día pero esta fue mi entrada a Drupal ¿sí? a mí en particular me ayudó mucho el hecho de que con un costo muy bajo yo pude tener un hosting de estos compartido y montar sitios de desarrollo para mis clientes en mi época freelancer en un solo hosting yo no tenía que estar pensando en generar facturación nueva no tenía que estar pensando en la complejidad de pues todas las complejidades de lo que es manejar múltiples servicios por ejemplo cuando tiene que integrar que por aquí una cosa que por aquí la otra ¿sí? y recuerdo que eso para mí me ayudó muchísimo para no extenderme mucho pues dejamos la idea eventualmente le escribo a Javier la planteamos de pronto suena de pronto es una locura muy 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 simplemente caprichosa mía ya por lo viejo que estoy pero si de pronto a alguien le sirve pues creo que tengo algunas ideas que pudieran ser útiles para ese espacio acá voy a poner un enlace que es de un repo de herramientas que he armado para esto básicamente es una gestión de despliegues hecho un bash con PHP ¿sí? como les dije es una locura y la configuración es un JSON uno montó un JSON en un hosting económico ya lo estoy usando en este proyecto ya lo tengo funcionando me está me está permitiendo hacer despliegues ya de versiones de desarrollo para el proyecto en el que estoy en el que estoy trabajando usando estas herramientas que les dije entonces bueno les dejo enlaces si alguien tiene curiosidad y me quiere hacer comentarios al respecto pues sería interesante recibirlos y bueno luego seguiremos explorando la idea ya de alguna posible presentación si pues suena bien la cosa perfecto yo muchísimas gracias Dani no sé si tú quieres comentar algo o si llegó la mano vale vale familia si os parece cerramos porque hoy la idea era de verdad era reencontrarnos genial muchísimas gracias por aguantar chaparrón este ratillo yo creo que ha sido pasado rápido y nada esto lo subo en estos días lo pondré en el blog cualquier idea iniciativa bienvenida sea cualquier contacto es oro y para lo que necesitéis aquí estamos tanto rato como yo y el resto de los que forman a otro palero para echar esto para adelante así que nada muchísimas muchísimas gracias espera no canceles que nos quedamos con Fran un segundo si vale muchas gracias aquí Manuel muchas gracias a todos chicos Mauricio John buen día que estén muy bien gracias John me encanta como habla John nos lo hemos preguntado se nos ha escapado el acento ese yo creo que suena a Costa Rica no sé esa zona más centra suena por ahí vale pues voy a parar la grabación segundito gracias 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 por ver el video.